Muy buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Alicia Sol de la tarde, bueno, muy animado este escenario. Sí, señor. Que viva Consuelo Despradel, así es la historia, ¿no? ¿Cómo dice Ámbar? ¿Qué, qué, qué? Ah, Consuelo, Presidenta. Buenas tardes, doña Consuelo. Hello, how are you? Hello, people. Aquí estamos, señores. Hoy es miércoles. Miércoles 24, 23, ¿cuándo estamos? Hoy cumpleaños Trujillo, 24. No cumpliría, doña, porque gracias al Señor está en el infierno. Pero un día como hoy hace muchísimos años. Y Faride, no, no se pueden juntar. Eh, no, no, Faride también. Ay, Faride. No, no, ¿y cómo nos retrasaron eso? Eso una par de horas más. Hoy es San Rafael. No, sí. Por por qué. Debía ser el día de San Faride, no de San Rafael. Eso es verdad, de Santa Faride. De Santa Faride. Bueno. Que hasta parece una santa. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, en el plano internacional hay una situación que está en todos los periódicos del mundo, incluyendo los de aquí ya. Seis bombas colocadas en la mañana de hoy. Bueno, no fueron seis, pero por lo menos... Sí, son seis. Son seis. Sí, uno en CNN, uno en la casa de este financiador de las campañas de CNN. Ayer, espérate, ese fue ayer, el de George Soros. Se consiguió ayer. Ese fue ayer, la desmontaron. Hay que sumarla. Entonces, a Hillary Clinton. A Hillary Clinton. Y al presidente Obama. Que le enviaron, le enviaron, no es en sus casas, sino que enviaron paquetes con artefactos explosivos. Ahí van cuatro. Entonces está, la de CNN fue un aviso de que iban a poner la bomba. O sea, no es que la pusieron, sino que avisaron que iban a poner la bomba. Entonces, esta tarde ya están diciendo... Al exdirector de la CIA, del FBI... Esta tarde, no te apures, son los mismos demócratas que están haciendo eso. Para ellos llamar la atención. No, no piense así, doña Consuelo. Ah, pues perdón. No, por favor, porque, por ejemplo, miren, yo no pensé nunca, nunca me pasó por la mente que Donald Trump era capaz de organizar la caravana para sacar beneficio de eso. Así mismo. No, yo no lo podía pensar. No, porque tú sabes que eso es movilizar gente. Pero no dudes tú que tenga a sus agentes en eso. Pero estas bombas, mandárselas a Hillary Clinton, mandárselas a Obama, mandárselas a avisarle a CNN, a George Soros, que es un financiador de la campaña de Hillary Clinton y en contra de la República Mexicana. Más que eso, un filantropo, doña. Él no es ningún filantropo, él es un buen bandido. Un filantropo. Es lo que es. Él se metía a su cuarto en los paraísos fiscales y quebró muchísimos países. Y después sacaba el dinero que cobraba intereses y quebraba esos países. No me hable de George Soros. Su pecado es financiar al Partido Demócrata. Bien. No, no, ese no es su pecado. Su pecado es... Incluso la muchacha que interpeló al senador republicano, cuando el caso este de Kavanaugh, el juez, la que se paró en el ascensor, que después salió el escrito, dice, Usted, 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 usted. Ella es financiada por George Soros. Ella tiene una fundación y ya le hicieron la entrevista. Si usted recibe dinero de George Soros, sí. Yo recibo dinero de George Soros. Muy enemigo de este país, ese señor. Y el número 6 es una congresista, doña Consuelo. Ah, sí, parece que a una congresista. Son 6 casos de atentados, 5 hoy y 1 ayer. Pero no son... Son bombas dirigidas que, gracias a Dios, han podido ser detectadas y no han llegado a su destino, como paquetes. ¿Tú entiendes? Que lo han podido detectar. Parece que también contra el gobernador de Nueva York. De Nueva York, ¿cómo? Son 7, entonces. Entonces, los demócratas que están perdidos y tienen que llamar la atención de alguna forma, para mí. Sí, le digo que eso es mal pensado. Sin embargo, el hijo de Soros dice, el hijo de Soros dice que ese es el odio que Trump ha sembrado. Entonces, hay esas dos versiones. Esa es la realidad, doña. Lo que está, lo que está, la realidad para ti. Yo pienso como él. Pues tú piensas como él. Y yo pienso que es el resultado del odio que siembra Donald Trump. Y yo el resultado de que los demócratas están perdidos y no saben qué diablo van a hacer para ganar las elecciones. Eso es posible. Como Trump está usando la cuestión de la marcha para atacar a los demócratas. Que no tienen nada que ver con esa marcha. Porque si hubo alguien que deportó gente, se llama Obama, el presidente Obama. Si hubo alguien que deportó miles y miles y miles de indocumentados, se llama... ¿Cómo es que se llamaba? Barack. Ah, Barack. Yo creí que era... No, no. No, no. Barack Obama. Pero bueno, esa es la política en Estados Unidos. Aquí, el PLD hizo una reunión... Aquí yo debo, doña Consuelo, recoger a la oposición que hice ayer al planteamiento suyo de que había en pauta un conflicto en la reunión de mañana. Perdón, del sábado. Sí. Y yo le decía que no, que yo veía todo en paz y que las cosas estaban muy tranquilas. Sin embargo, el video que circula en la mañana de hoy, desde anoche, con el mensaje de Leónel Fernández convocando a... ¿A la reunión de hoy y mañana? A la reunión de hoy y mañana para que las bases se expresen y... Lo tenemos ahí, para ponerlo siquiera que se vea un poco. Es un video que está en todas las redes. Sí, claro. No, lo puso a circular él. Está en los medios. Él lo puso a circular. Nosotros lo vimos, gracias a don Antonio. Que parece que usted tenía informaciones al respecto, porque la verdad que esa posición de Leónel, ese discurso de Leónel, es contraproducente frente a una reunión ya institucionalmente convocada y delata, además de su debilidad, delata que él está dispuesto a pelear ahí. Ha hecho un pleito. Entonces, visto el caso y comprobado el hecho, frente a ese pronunciamiento de Leónel, invitando, diciendo que van a recibir a los compañeros de la base y dirección media del partido, para que se expresen con respecto a todo lo que está pendiente de la ley de partido. No, al tema de las primarias cerradas, que ellos se oponen a las primarias abiertas. Y como él presume que se va a aprobar primarias abiertas el próximo sábado, entonces ha estado excitando e incitando a las bases del partido a que se manifiesten. Entonces, visto el caso y comprobado el hecho, Francisco Javier García, le he hecho un boche a Leónel esta tarde. Sale en la prensa esta tarde, pero fue en el programa hoy mismo. Francisco Javier le dice, Francisco Javier dice, estoy leyendo el periódico El Caribe, no entiende reuniones de Leónel con dirigentes, estoy leyendo. El miembro del comité político del PLD, Francisco Javier, criticó este miércoles que sea en este momento que el presidente de la organización, Leónel Fernández, escuche las quejas de dirigentes medio y de base, porque la discusión sobre las primarias partidarias lleva ya largo tiempo. Fernández anunció ayer que hoy y mañana escuchará dirigentes medio de la organización que habían solicitado ser escuchados por él y el secretario general a raíz de la reunión del comité central convocada para el sábado para decidir el tipo de padrón con que harán las primarias partidarias. Dice Francisco Javier, hay cosas que yo no entiendo, la reunión de hoy y de mañana yo no la entiendo, porque cómo es posible que algo se estuviera discutiendo durante largo tiempo y nadie en el PLD quisiera ser escuchado por el comité político. Eso debió haberse hecho hace tiempo, debieron bajar a la base del PLD para escucharla. García advirtió que la unidad del PLD ha sido la garantía de sus triunfos electorales y que un grupo mayoritario del comité político se ha encargado de velar para que se mantenga esa unidad. Nos estamos olvidando que hay un PRM, el PRM está actuando con un plan político, porque yo sí le doy seguimiento, ellos tienen un plan político y yo no subestimo en política. El 2020 está indefinido para todo el mundo, advirtió, dijo que la base de sustentación del PLD es la unidad. ¿Oíste, Leonel? ¿Oíste, Leonel? Exactamente. Si tienes oídos para oír... Llamó a no olvidarse que David Collado ganó la alcaldía del distrito por los problemas internos del PLD. Cuando tú dejas que un candidato se desarrolle mucho y los retiras, y perdimos otras elecciones en el interior por descuido como La Vega y Puerto Plata, y acabamos de perder en la ADP, dijo que la ADP es el gremio más importante de la República y que además está masificado y que la derrota que sufrió el PLD debe llamar a la reflexión. Y todo el mundo creía que teníamos la victoria en el bolsillo y sin embargo perdimos en la ADP. La derrota del PLD tiene que servir para meditar. ¿Oíste? Y Leonel lo sabe. Esa parte se la agregué yo. Ah, bueno. Fue duro, Francisco Javier. Fue duro. Duro, duro. Eso es un boche. Bueno. Ese es un boche. Ahora sí estamos hablando para los que no llevaban anotaciones. Ah, sí mismo, para los que no llevaban anotaciones. Bueno, señores, ustedes opinen, ¿qué ustedes están viendo sobre todo esto? Está complicada la situación en Centroamérica. Ahora ya se habla de 14 mil personas marchando. Caminando. ¿Subieron siete ayer? Ayer vi en la televisión colombiana esta mañana que hablaban de 14 mil, porque se han ido sumando más. Cada vez que pasa por un país se suman más. Y yo me he dicho que va a tirar la guardia, que está pensando en varias cosas. Le digo a los puertorriqueños que tienen unos políticos que no sirven para nada. A los puertorriqueños. Que no le puedan entregar los cuartos porque lo quieren utilizar para pagar deuda. Y que esos cuartos es para la reconstrucción de Puerto Rico. Oye, ¿cómo que está esto? Más estas bombas y estos paquetes bombas que están llegando a Hillary Clinton, a Barack Obama, a George Soros. No es puertorriqueño de George Soros, anda. Gracias a Dios. A George Soros. Ahí está el hijo de George Soros escribiendo hoy en el New York Times diciendo que eso es Trump. Y todo está como así, como patas arriba. Y tracatán, tantán. Y Francisco Javier le echó un boche a Lionel. Eso fue un boche. Vámonos con ustedes. Seguimos con ustedes. Comunícate en 809-540-165. 1-809-200-165 desde el interior sin cargos. 1-833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Último ciudadano con ustedes. Buenas tardes, Sol de la tarde, adelante. Buenas tardes, doña Consuelo. Saludo. De Santiago. Santiago, adelante. Mucha calor. Sí. Así la va a tener Lionel y Sábado, con ese rodillo que le va a pasar a Danilo. Es diache. ¿Usted cree? Buenas tardes. Así será. Buenas tardes, doña. ¿Cómo está usted? Aquí viendo esto, ¿qué te parece lo que dice Francisco Javier a Lionel? ¿A Lionel? ¿Eso es a Lionel? Merán, adelante. Merán, adelante. Mire, yo creo que Francisco Javier siempre pone el dedo en la llaga. Sí. Y siempre mira, siempre ha mirado para la base. Muy inteligente, Francisco Javier. Y le ha ganado toda la campaña a todo el mundo, porque él es el que las dirige. Así mismo es, oye. Así mismo es. Gracias, Merán. Buenas tardes. Internacional está llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. ¿Cómo está usted? Aquí, bien, ¿de dónde nos llamas? Bueno, estoy llamando ahora mismo de Hartford, Connecticut. Connecticut, hasta adelante. No, no, ahora mismo estoy viendo todas las fotos y las grabaciones de las reuniones que tiene el presidente del partido y el secretario general. Sí. Y realmente habría que escucharlo, a ver qué piensa los compañeros del partido. Porque realmente, compañera, pienso yo que nosotros no somos un partido cerrado, sino un partido abierto. Pero la mayoría de los que están ahí son la gente de él, que fueron a visitarlo, ¿eh? Claro. Son sus cuadros políticos. Ajá. Sí, claro. Ajá. Pero tú, ¿qué opinas de esa reunión ahora? No, no, eso es algo correcto, porque realmente, ¿qué pasa, señor Consuelo? Pero nosotros tenemos, nacimos en el PLD, hasta el mismo día 15 de diciembre, y que vengan a hacer cenar el derecho que nosotros tenemos los PLDistas. Ajá. Porque, por querer imponer... A hacer cenar, ¿por qué? A hacer cenar, si el mismo derecho que tú tienes, lo tienen los otros, de votar. No, 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 de votar no, yo soy miembro del partido, desde el vientre de mi madre. Está bien, pero, ¿y los otros también? Pero, ¿cómo tú dices que ese es un partido abierto, hermano, que no comprendí? ¿Perdón? Tú dices que es un partido abierto, no comprendí esa parte, porque durante los últimos 18 años, ahí no se ha inscrito una persona. Bueno. Entonces, tú defiendes la reunión, tú entiendes que está bien. Claro, claro. Ok, gracias, gracias Conericot. Buenas tardes, Sol de la Tarde. Mira cómo que está. Buenas tardes, doña Consuelo. Hello. Pedro Mejía. Hola, Pedro Mejía. Sí, adelante, Pedro. Patrón. Sí. ¿Cómo está, Pedro? Todavía seguimos esperando que... ¿La reunión con la policía no se dio? No, no se ha dado. No hubiera un teléfono que siempre llamamos y nadie lo coge. Dime, dime, Lea. Durán dijo. Durán. ¿Puedes que pasen por allá? Lo que yo tengo que hablar con ellos... Pedro, ¿tienen que pasar por dónde? Durán. El... ¿Vocero? El vocero de la policía. Dime su número para yo ponerlo en... Pues yo lo tengo a Pedro Mejía aquí, yo lo tengo. Es que te hemos estado llamando porque Durán quiere que ustedes vayan allá. Nosotros hablamos con Durán. ¿Ok, Pedro? Está bien. Buenas tardes, Pedro. Yo le voy a dar tu teléfono a Lea. Buenas tardes. Para que Lea te haga la cita con Durán. Buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Qué? 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 Habla, Felipe. Felipe. Somos los que le vamos a pasar en el rolo. A toda esa gente que quiere en primaria abierta. Y además, a Francisco Javier ya lo pasamos porque Francisco Javier es un desecho político, prácticamente. ¿Es un qué? ¿Un desecho político? Así es que ustedes están. ¿Tú eres Felipe de Leonel? Sí. Que Francisco Javier es un desecho político. Pero Francisco Javier le ha ganado todas las campañas a ustedes. ¿O pues ustedes están locos? Señores, no se pongan así, ¿eh? No se pongan así. Yo se lo he dicho. Ustedes no están razonando. Pero es Leonel que está luchando las avispas. Y Dios quiere y no se le debida el equipo a Leonel antes del sábado. Dios quiera. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Oye, eso Francisco Javier es un desecho político. No, señor Presidente, doña Consuelo, que Francisco Javier es uno de los grandes estrategas. Pero es así. Y todo lo que dijo de que el PLD puede perder las elecciones en el 20, ¿es verdad? Pero es que el PLD, con esta división y toda esta porquería que está haciendo, puede perder las elecciones en el 20. Y ellos mismos se han ocupado de opacarle el gobierno a Danilo. Opacárselo. Porque es de la única forma que ellos entienden que sube el otro. Señor Soló, quería decirle que... Así no. Van a perder en el 20, se lo están diciendo. Ya se lo dijo Francisco Javier. Sí, doña Consuelo. Sí. Yo creo que el país necesita ya un candidato. Sí. Ni Danilo, ni Leonel. En eso estamos de acuerdo. Ángel lo ha planteado. No debe ser ninguno de los dos. Sí, Bólito también. Eso lo ha planteado Ángel. Ya terminaron los tres. Estamos de acuerdo. Dice Ángel que los tres terminaron, es verdad. Yo creo que la mejor candidata podría ser Doña Margarita. Pues está bien, está bien. Yo no te digo lo contrario. Es muy buena candidata. Es buena. Le voy a decir una cosa. Dio un palo ayer con el tema de la Biblia. Luzo una gente muy sensata. Con su cabeza muy bien amueblada, Margarita. No, y bien orientada. Muy bien orientada. La Biblia no hace ni cristiano ni evangélico. La Biblia hace buenas personas. Te la comiste, Margarita. Bueno, pero una fanfasia. Te la comiste. Qué boche. Marcelino trabaja aquí o dónde es. Eso es un boche también bien echado. Yo creo que la... Muy bueno, eh. Muy bien contestado. Bien pensado, con criterio, con sexto. Pero bueno. Yo creo que es la hora ya de que el país tenga una mujer presidenta. Eso es lo que estamos pensando, pero bueno. Yo pienso que sí. El ciclo de Leónel, Danilo y Corito ya. Terminó. Danilo fue uno de los mejores gobernantes. Su primer periodo. Su primer. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver esta llamada de fuera. Buenas, internacional. Buenas. Buenas, Consuelo. Manuel, ¿cómo estás? Fíjate. Dos cositas. Sobre lo que está pasando en el PLD. Sí. Eso me dice a mí que hay liderados que al principio son dulces. Pero si tú me pones un recipiente de agua, se disuelve. Y la otra cosa, Consuelo, sobre la Biblia, que yo prefiero que me le lean por lo menos un versículo de la Biblia a mi hijo diario o semanal en la escuela, y no que se le trate de imponer una agenda en donde él institucione la preferencia sexual, como se pretendía. Estoy de acuerdo contigo, yo lo digo. Doña Consuelo fue muy enfática. Yo fui muy enfática, exacto, en eso. Así como hay que respetar la cuestión de la religión, que es el hogar, que lo define. No le pueden imponer. Tampoco te pueden imponer conductas sexuales en las escuelas. Y de que el libro Hablemos, que te dice que las relaciones entre los dos varoncitos y las dos hembritas son muy buenas. Tampoco. Y en eso, ellos no opinan. Muchos de ellos, muchos de estos políticos y periodistas, se suman a toda esa vagabundería. Se sumaron a toda esa vagabundería. ¿Entiendes? Entonces, la familia es la que tiene el derecho también a orientar en los aspectos sexuales a sus muchachos. Igual que en la religión. Pero eso no lo dicen ellas. Eso no. ¿Entiendes? Porque como la embajada Yankee mandó a decir otra cosa, por ahí es que ellos se van. Y se creen que somos pendejos. No somos pendejos. Sabemos lo que estamos diciendo. Gracias, Manuel. Mira lo que ha escribido Doña Margarita. La Biblia es el alma de nuestra patria, de nuestro escudo y de nuestra historia. La fe de nuestros próceres y de todo el pueblo fue lo que les dio valor para luchar y encontrar fuerza en momentos asiagos. Sin fe no hay esperanza. Margarita. No, no, pero eso es una cosa... Margarita, cuente conmigo. Bien escrito. Aló, padrón. Pero ven acá. ¿Para qué? Bien escrito. A lo que ella quiera. Bien escrito, Margarita. Te la luciste. Buenas tardes, dígame. Sí, padrón. Ey, hermano. Mira, Ángel, te estoy llamando para denunciar una situación que está pasando en el ensanche Fiskei de Barito Morales. Sí. Ya hoy en la mañana falleció una persona que iba camino hacia la clínica de Richardson, que está ahí con la 27 de febrero. Sí, sí. Pero todo el punto de que los dos agentes de AME que están en la mañana cierran prácticamente la defilio y no dan paso. Sí, eso es verdad. Y el tapón llega a Fiskei de Gustavo. Gracias. Y es la única calle que tiene para salir a Bellavista. O sea, no sé qué le va a pasar. La persona le dio un infarto, señora, y no pudo llegar a la clínica, se murió antes por el tapón. O sea, le dio un infarto y no pudo ser atendido por el tapón. Así es, doña. Yo he visto ambulancia durante media hora ahí parada. Ay, ay, ay. Con la sirena. ¿Dónde es exactamente? ¿Dónde? En la zona del millón. Es decir, la doctora de Fiskei de Gustavo 27 porque los agentes de AME nada más la paso a la 27 de febrero. Ok. Es decir, eso es un desastre ahí. Ok, vamos a ver qué se hace. Muchas gracias. Y en la línea de Cáceres hay varios tramos también que son desastres. Vámonos con esta llamada internacional también. Buenas tardes. ¿Dónde están los AME por fin, eh? ¿Desaparecieron? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Adelante. Doña Consuelo, yo estoy de acuerdo con que se le da la Biblia en las escuelas porque cuando yo fui a la escuela me leían la Biblia también. Pero eso de que hacen buenas personas es relativo porque yo conozco personas que han sido criadas con la Biblia y no son buena gente. Por ejemplo, Hueso Lockley no era buena gente porque era buena Biblia. Sí. No, no, eso es verdad. Eso es verdad. En el fondo no es que la Biblia te va a hacer nada. No. Pero, ¿entiendes? Pero no hace daño. Ahora, yo soy, yo estoy de acuerdo, espérate, yo estoy de acuerdo con el planteamiento filosófico de, de... ¿De Margarita? No, de, de... ¿De quién? Bueno. Se me fue. De Faride. Gracias por la participación. No relaje, Consuelo, no. No, no, así no, doña. No, porque usted le está haciendo daño a Faride en su día. Faride, yo estoy de acuerdo contigo filosóficamente. Libertad de creencia, de credo. ¿Ok? Eso es cierto. Ahí no se lo acuerde. Ahora. No se lo acuerde, por favor. Libertad, libertad. Para que se te digan en la escuela que los muchachitos y las muchachitas es lo mismo. No. Y que el género no existe. No. No. Y ustedes no hablaron nunca nada de eso. Y la embajada americana propiciando toda esa vagabundería. El otro embajador. Y le hicieron coro. Y le hicieron coro a ustedes. Muchos de ustedes le hicieron coro. A toda esa vagabundería de ese embajador. Hasta. Hasta. Reconocieron. La embajada reconoció unos cuantos. Claro. Incluyendo a Faride. Claro. Un reconocimiento como. Instalaron una cámara de comercio gay. Instalaron la cámara de comercio gay. Se bañaron todos los hombres en una jodida piscina. Se le mataron todos los pájaros en una piscina ahí. El otro quería traer y que tú el turismo gay para este país. ¿Eh? No. Nosotros decimos que la educación sexual tiene que salir del hogar también. Igual que tú dijiste con la cuestión de la religión. Pero no te atreviste a decirlo con la vaina sexual. ¿Verdad? Con esa no. Pues no. No es la escuela la que tiene que orientar sexualmente. Es la casa. La casa de uno. Dije yo. Es lo que yo creo. Buenas tardes. La última llamadita. Sí. La última llamada. ¿Qué le puso, doña Consuelo? ¡Dígalo! ¡Patrón! ¡Ay, de Fidel, pobre! ¡Dímelo, rápido, que lo mames! ¡Doña Consuelo! ¡Dime! No hay forma humana. Solamente Dios, doña Consuelo. Sí. Primero, el PLD seguirá en el gobierno. Y segundo, doña Consuelo. Sí, síganme aquí. Leonel será el candidato 2020-2024. ¡Dios, Dios mío! No hay forma. La base está con el PLD, doña Consuelo, patrón. ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!